Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a probar el parche 1.2 que está en su versión más temprana, por cierto, que os voy a enseñar cómo instalarlo antes de nada, por si alguien lo quiere probar, está ya disponible en beta abierta. Vale, tenéis que iros a Steam, vale, clic derecho en el Victoria 3, propiedades, y le dais a betas, y aquí seleccionáis la beta 1.2, cosillas importantes a tener en cuenta, que os quiero decir, y nos han dicho que tengamos un poco en cuenta, son las siguientes, en primer lugar, es una beta, ¿vale? Va a haber bugs, va a haber problemas, muchos diréis, bueno, pero independientemente que haya una beta, eso está siempre, ¿no? Pero especialmente en una beta, ¿vale? De un parche futuro. En segundo lugar, muchas cosas están en desarrollo, la beta va a ir evolucionando cada semana, quieren actualizarlo una vez cada semana, entonces vais a ver características incompletas, vais a ver características que no funcionan del todo. La traducción tampoco está lista del todo, entonces no recomiendan jugar en español, yo sinceramente lo he puesto en español porque no me he acordado de cambiarlo, pero recomiendan jugarla en inglés, al menos hasta que vaya a salir. Y recordad que el lanzamiento oficial de la beta, o sea, el lanzamiento oficial del parche, en teoría está previsto, va el 8 de marzo, creo, que queda prácticamente un mes, entonces vamos a tener eso, un mes en el que va evolucionando la beta y tal. Entonces, también hay que decir que no juegue a la 1.1, así que hay cosas que igual me van a sorprender, de la 1.1 también, o de la 1.2. Pero bueno, la idea del vídeo es verlo un poco, creo que hay diario desarrollo y por la tarde, entonces no sé si es sola para mucho, vamos a seleccionar, me molaría, seleccionar un país con el que podamos ir a la guerra pronto, o quizá que esté en guerra, quizá podría seleccionar México, un poco por esto. En teoría hay reglas nuevas, que esto se puede ver por aquí, como lo del fondo de inversión, dice que el fondo de inversión autónomo está un poco bugeado. Para los que no sepáis qué es esto, es que la IA construya sola, dicen que está un poquito bugeado. Y creo que no hay mucho más a nivel de reglas, vamos a empezar. Por lo visto hay muchísimos cambios de interfaz también. Hay un reproductor de música, que lo podemos hallar aquí arriba a la derecha. Bueno, como veis, obviamente está un poco bugeado. Categorías. Ah, esto es la pre-order, ¿no? O sea, podemos elegir entre la banda sonora... Wow, no entiendo muy bien qué está pasando aquí. Pero bueno, te dice, eso, pausar la canción, controlar el volumen, densidad. Y esto un poco el volumen. Un poco raro uno, pero bueno, al menos hay un music player. Cosa que no sucede en el... En el Cruiser Kings 3, ¿no? Vale. Más cositas. Sentirían metido... La posibilidad de recolocar las teclas. Aquí la tenemos. Esto creo que no está en casi ningún juego de Paradox. Súper, súper bienvenido. En el European Series 4, en cierta medida, puedes configurar bastantes cosas, pero no absolutamente todo. Al menos no tan sencillo, pero mirad la velocidad. Desplazar la cámara. Eso está bien. Vale, ¿qué más cosas? El nivel de interfaz, por lo visto, ha cambiado bastante. Aunque creo que aquí hay cosas de la 1.1, ¿no? Pero bueno, vemos aquí las reformas, movimientos políticos, la reforma de gobierno, vemos las sugerencias que tenemos un poco. Con esto nos escribimos un 81, con esto es un 64. Esto creo que es de la 1.1, ¿vale? O de un subparche que hubo. A nivel de leyes, recordad que las leyes económicas han sido muy reworkeadas. ¿Vale? Se les ha dado bastante, bastante contenido en ese aspecto. Y no sé si las políticas comerciales también, pero bueno, creo que hay una ley nueva. Hay una ley nueva, no sé si en tributación progresiva, no, no está aquí. Pero bueno, hay algunas cosas, hay cosillas nuevas por aquí. A nivel de instituciones creo que no ha cambiado nada. A nivel de tecnología, sé que tenían la intención... Bueno, aquí se ve como todo mucho mejor, ¿no? En plan, como que te da información de qué vas desbloqueando exactamente. Sé que tenían intención de poder poner como una cola, ¿no? Amigad, aquí está. Esto no sé si está vallado, es de esta versión, pero podemos como poner tecnologías en cola. Eso está bastante bien. ¿Vale? Mola. Poder monetario, ¿no? Y lo puedes ir poniendo por aquí. Ya veis que hay como estos textos que se ven así. Pues es bugueación de la traducción, ¿vale? Es que no está lista todavía, ¿vale? Ok, vamos a ver más cosillas. Vamos a explorar un poquito la interfaz. Sé que esto lo cambiaron un poco también. Rello que perdías prestigio si lo bajabas y ganó más cosillas si lo subías. Esto está bien. En los estados, pues creo que no hay como mucha cosa. Vale. Aquí tenemos la reserva, el fondo de inversión y la bancarrota, ¿no? Y aquí vemos el capital y el crédito restante, que es el dinero que podemos pedir prestados nosotros a la economía. Vale. Esto en principio no es novedad, pero si fuéramos a la cola de construcción... Vale. Un bug que hay ahora. Por lo visto, en bugs conocidos, que si haces clic en un estado, puedes ver como todos los edificios del juego, en vez de ver solo los edificios que en teoría puedes construir en cada estado. En plan, imaginad a que justo podemos construir minas de hierro, pero por ejemplo minas de azufre no. Entonces no deberían verse estos edificios, que no se pueden construir. Entonces esto es algo que está bugueado ahora mismo. Vale, pero esto... Son conscientes de ello y lo van a ir corrigiendo con las siguientes metas. Pero bueno, a nivel de construcción de edificios lo que nos interesa es ver la cola independiente. Y aquí lo tenemos. Mostrar la cola privada. Los aristocratas ahora mismo están invirtiendo en ranchos de ganado a la espera de que haya financiación disponible. Pone que están, ¿no? Bueno, aquí obviamente vemos que no tenemos edificios en cola. Vamos a poner un edificio en cola. Yo bastante, sin jugar al victoria. Y creo que voy a esperar un poco más antes de hacer alguna partida. Bueno, aquí ya estamos viendo otra cosilla. Es que muestra bastante mejor la información del edificio que podemos construir y qué resultado podemos esperar. En este caso parece que aquí vemos el nivel del edificio. Esto creo que ya se podía ver antes. Esto muestra la infraestructura que parece que hay en cada provincia. Por ejemplo, en México, en la provincia de México, vemos que tenemos una infraestructura. No, aquí estoy viendo un rancho de ganado. Pero si quiero ver... Claro, es que aquí estoy viendo esto, ¿no? Vale. Si quiero ver la infraestructura que hay, vemos que hay 26, ¿no? Entonces parece ser que a nivel de infraestructura lo que nos dice es que quizás es el más rentable, el que más beneficio nos está aportando a nivel de infraestructura. La infraestructura es de 65 que se debe a todo esto. Nos lo dice aquí un poco. El balance de infraestructura es de 39. Te dice porque es positivo y porque es negativo, ¿vale? Esto que tenemos aquí es la cantidad de trabajadores que tenemos disponibles. ¿Vale? Esto está muy bien. Obviamente está bugueado también. Pero es súper importante. Porque recordad que hacia el final de esta partida va habiendo menos trabajadores en cada país. Entonces es importante saber cuantos trabajadores. Ahí creo que se podía ver más o menos eso también ya previamente. Esto es los ingresos que esperamos para cada empleado de media. Bastante interesante. Entiendo por ejemplo que aquí ganarían 7, que ganarían 2 en una mina. ¡Wow! Las minas no son muy rentables. Pero bueno, ya sabéis que hay que hacer que la economía sea rentable. Es parte de la gracia de este juego. Vemos que va a ser un poquito complicado arrancar con México, ¿no? Por lo que sea. ¿Vale? Eso está... Es interesante. Aquí vemos la construcción pública, por así decirlo. La construcción que hacemos nosotros como Estado. Y si fuéramos a la privada vemos que no hay nada, ¿no? Pero si los hay esto que las recumulasen suficiente financiación, pues entiendo que se empezará a construir este edificio. Y en este edificio nosotros no lo habremos puesto en duro y se va a construir solo. Lo que claro, yo entiendo que va a utilizar la construcción pública también. Al que siempre está bien porque nos habremos ahorrado una pasta. ¿No? Pero la construcción... La construcción del país, la construcción nacional, se seguirá utilizando. Que se imagino que sea algo que quieran introducir en el futuro. Quizá la construcción privada. No lo sé. Vale. Y por aquí yo diría que no hay mucho más que ver. Pero, o sea, luego ha habido reworks de cosas en plan un poco más abstractas. Quizá, por ejemplo, el tema de la tierra alable. Lo han rebalanceado a nivel mundial. Retocaron el tema del caucho, el tema del petróleo en el patch 1.1 también. O sea que eso es interesante. Vale. Luego veo también a nivel de interfaz general antes de meternos ya en más cosas. Que aquí vemos los convoys. Que esto está bien. Porque creo que la información de los convoys no está bien mostrada. Antes y es súper importante tener convoys para las rutas comerciales, etc. Y veo que aquí tenemos también número de construcciones del gobierno. Y eso sea las construcciones privadas. Vale. O sea que aquí arriba, a la derecha, además las construcciones públicas y las privadas. Interesante. Vale. Ok. El mercado se ve que ha recibido también un montón de cambios. Aquí de primeras ya vemos el precio de los materiales. Que eso me mola un montón. Pero claro, yo aquí lo filtraba normalmente, ¿no? Entonces aquí vemos los filtros. Vale. Están los mismos filtros que antes. Esto está brutal porque yo esto lo usaba un montón. Te venías aquí a ver el precio y decías, hostia, las armas. Pues vamos a hacer armas para abaratar esto. Porque encima vas a una industria rentable, etc. O aquí te venías y decías, coño, pues herramientas. Estamos fatal de herramientas. Tengo que hacer herramientas. Esto me parece que es una de las mejores formas de guiarte para ver qué construir en tu país, ¿no? Las rutas comerciales. Vemos las que tenemos en marcha. Va a ser de información. Y aquí si queremos importar, ¿no? O si queremos exportar. Vale. O sea, veo que aquí la... O sea, es un poco lo mismo, pero se muestra de distinta manera. Esto es el panel del mercado. Ah, vale. Esto es como el resumen mensual de los cambios en precios. Ok. Esto está bastante bien. Porque te mostrará los más top, los que más interés se pueden generar. Aunque puedes ver incluso todos los 42 que hay pasando el ratón por encima. Muy bien, ¿vale? Me mola este cambio un montón. Y aquí, pues lo mismo que teníamos antes, ¿no? Ver que necesitamos importar con más urgencia. Y que podemos exportar, ¿no? Porque nos sobra más. Ok. En general lo que veo es eso. Que es la... O sea, obviamente no ha cambiado. No ha habido cambios profundos en el juego aquí. Pero es una forma distinta de demostrarlo que así de primeras me parece más interesante. Y esto parece que son los miembros de nuestro mercado. Esto, claro, aquí en México no lo vamos a poder ver bien. Pero esto es bastante interesante cuando con el típico país te metes en un mercado más grande, ¿no? Y te la pueden liar por eso cuando te sales de mercado y tal. Quizá se ha mostrado mejor aquí la información. Bastante bien eso. Vale, a nivel de ejército... Yo sé que ha habido también bastantes cambios. Vamos a intentar hacer ahora alguna batalla o algo así para verlo. O sea, el nivel de moral se ve aquí, la fuerza y tal. O sea, lo que me fijo aquí es que te sigues teniendo que meter bastante... En plan, si quiero ver como cuán buenas son mis tropas, tienes que meter ejército a cuartelados. Y aquí ya lo ves, ¿no? O sea, que se sigue tardando como bastantes clics en poder ver fácilmente tu ejército. Y sigue habiendo que hacer bastante microgestión aquí, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco es que requiera muchísimo el ejército, ¿no? Y aquí tus distintas flotas. Esto parece interesante porque parece que puedes ver las flotas que puedes tener en tus distintos regiones o puertos. Que esto es una... Ya sabéis que el tema de cómo funcionan las flotas y los ejércitos de estar como... En plan, por ejemplo, que no tienes un ejército nacional unido, sino que va por regiones. Es algo que me da bastante rabia de este juego también. Pero si al menos tienes más facilidad de acceso a lo que hay ahora mismo, pues no está mal. Hasta que acabe llegando un rework más profundo más tarde, ¿no? Así que bueno, algo que está ahí por mejorarse, la verdad. Lo que también dicen que han hecho muchas mejoras a la IA. A cómo se comporta diplomáticamente, a cómo se comporta en las guerras, etc. Entonces, es típica cosa que no veremos hasta que juguemos una partida más larga. A nivel de diplomacia creo que también hay cambios grandes. Sobre todo a la hora de declarar intereses, creo. Guerra activa. Con el frente activo de Texas, Utah. Si hay primeras aquí no veo grandes cambios. Ahora haremos alguna batalla, a ver. A nivel cultural, pues vemos aquí nuestros pueblos y tal. Quiero entrar a la pestaña de una de nuestras poblaciones. Por ejemplo, de los campesinos. Vale. Pasan escasez. Trabajan en esto, ¿no? Vale, pero quiero ver cómo los campesinos en general en mi país. Vale, esto ha cambiado también. Nivel de vida medio-bajo. Pero a mí me molaría ver cómo realmente qué es lo que más gastan, cómo más rápido, ¿sabéis? Porque sigue diciendo que venía hasta aquí, ¿no? Para ver qué es lo que más gastan en grano, en muebles. Lista detallada. Pasando escasez. Bueno. Es que me gustaría ver con más facilidad esa información porque considero que es súper importante, tío. Es que tampoco lo ves como fácil, ¿no? No sé, igual se tiene que trabajar un poco todavía en esto, la verdad. El diario. Decisiones. Esto no ha recibido muchos cambios, la verdad. A ver, los cambios que veo en general me molan un montón, ¿eh? De eso ya os lo digo. Vale, vamos a intentar hacer alguna batalla. Porque creo que la interfaz en las batallas ha cambiado. Tengo que movilizar mis ejércitos, ¿no? El viaje está aquí tarda 11 días. Supongo que el teletransporte estará ya arreglado. Y lo a nivel de rendimiento no sé si habrá mejorado la cosa. El Instituto de Columnia está mejorando las relaciones. En teoría algo que han metido también, aquí no lo veis, voy a mover mi cámara. Algo que han metido también es que podemos configurar como las notificaciones un poco. ¿Qué queremos que salte y qué queremos que no? Esto estaba, yo creo también, por ejemplo, en todos los juegos clásicos de Paradox. ¿Y cómo queremos que salte? Si queremos que salte como principal, si queremos que salte aquí abajo a la derecha, etc. Eso es configurable también. Pasas el ratón por aquí encima y haces clic en la ruleta. Como digo, ponedlo en inglés el juego, ¿vale? Si vais a jugar al menos ahora mismo. Vale. Vamos a ver si llegan aquí las tropas. Ya hay una batalla. Como digo, no hay grandes cambios en la guerra ni nada. Creo que si tienes un aliado en la guerra, puedes hacer clic en una provincia y decirle que la priorice o algo así. Anotaciones de diario. Patrocione el romanticismo. Tenemos nueve años para hacer una academia de arte. Bueno, whatever. El ritmo de misquitos está mejorando las relaciones. Vale, entonces tú, por ejemplo, esta notificación, vale, te permite interactuar con ellos rápidamente, pero quiero decir, me molaría poder decir, me vengo aquí abajo a la derecha y hago que esta notificación no me salte así o algo así. Vale, aquí hay una batalla. Vemos los muertos, heridos, desmoralizados. Ok, vemos los desmoralizados. Ataque 30, defensa 29. O sea, creo que en general nos enteremos más de por qué está pasando algo. Está hecha una pifia. Tiene X ataque, están avanzando. Tiene X moral. Es que vi como en una imagen que podías ver ahora el ancho de combate en las batallas y tal. Pero no lo estoy viendo con facilidad, lo cual me raya. Pero sé que ahora se puede ver. Ataca en ejército. Que igual es que esto es una Yanura y no se está aplicando nada el ancho de combate, ¿no? Veis, es que te dice aquí el juego. El terreno de una provincia determina su ancho de combate. Entonces, claro. Quieres ver qué ancho de combate tienes, ¿sabes? Y sé que se veía. Pero no sé cómo, porque os juro que vi una imagen en la que enseñaban el ancho de combate. Entonces, sé que se puede ver ahora. Pero ya os digo que no sé cómo. Vale, así que tampoco os creéis del todo de mi vídeo, porque... Infantería de línea. Rito profesional. No veo aquí el ancho de combate por ningún lado. Pero ya os digo que en teoría se ve ahora, ¿no? En algún sitio. Estoy pasando el ratón un poco por encima de todo. A ver si... Los muertos... Esto, como digo, es nuevo, ¿no? Pero avanzando... A ver, es que aquí no está aplicando nada. Igual es lo que digo, ¿vale? Que justo esto es llanura y no se aplica nada el ancho de combate, ¿no? Porque no está modificando absolutamente nada. Que sea una llanura. Entonces puede ser eso, ¿vale? Entonces tampoco... Como digo, tampoco os creéis 100% de mi... De lo que estamos viendo en este vídeo. Habrá que probarlo más y tal. Pero vamos, ya digo que mi intención un poco es no darle mucha caña al juego hasta que le metan bastante mano. ¿Vale? Porque es un juego que me ha gustado bastante de lanzamiento. Pero considero que tiene muchos problemas. Entonces quiero que... Vale, victoria... Entonces quiero que cuando lo mejoren bastante, pues ya volverle a dar bastante caña. En plan, para disfrutar un poquito más. Que hay otra batalla. Ya os digo que en algún momento o en algún sitio se tiene que ver. También igual es por la traducción, ¿eh? O sea, no os fieis. Mirad, detalles. Efectivos capaces de combatir. Ataque, tasa de inmortalidad. Bajas del atacante. Es que igual esto se podía ver ya. Entonces no lo sé. Pérdida de moral. Pero bueno, que ya digo que yo mismo, pues ya no toco el parche 1.1. No quiero tocar mucho esto. ¿Vale? En plan, mi idea sería ya volver con la 1.3 cuando salga o algo así. Darle caña a fuego. Para decir, hostia. Pues sí que han mejorado el juego, sí que se lo han currado, etc. ¿No? Es un poco mi plan. Que yo creo que tiene sentido. La batalla por aquí. Pero bueno, esta tarde echaremos un vistazo al diario desarrollo de esta semana. Que son cambios de interfaz. Y ahí ya veremos pues más claramente. Pues muchos cambios que se han introducido. Que igual aquí de primeras no vemos. Entonces decimos, coño, pues se ha trabajado en todo esto. Que así de primeras, pues igual no te das cuenta. Pero jugando más, pues acabas viendo más cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien. Así que paciencia. Esto como digo, son unas primeras impresiones. Y no sé. A nivel de dar la paz. O quizá. Dolbertejas. Bajo dominio mexicano. Y ahora a colonizarla. Quitarle todo el trepido que podamos a los estadounidenses. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.